Comenzamos en el día de hoy, vamos a cerrar este capítulo, capítulo 19, aprendimos mucho acerca de los ácidos, las capas formias, cómo removerlas, cómo trabaja el ácido, a ver quién se recuerda de cómo los alfa hidroácidos exfolian la piel, cómo es que logran hacer esa remoción de la capa corrinia, quién se recuerda? Nadie, ningún estudiante se recuerda, cómo un ácido logra remover capas córneas, los alfa hidroácidos, por medio de la disolución de la matriz, que es lo que hace despegar ese pegamento que están juntando células con células, ¿Sí? Ese cemento, pegamento, lo afloja, eso causa que se desprendan las células muertas de la capa corrinia. ¿Cuáles son los beneficios de usar los ácidos? Beneficios. Estamos en el capítulo 19, ya es la revisión. Beneficios. ¿Quién se recuerda? Un beneficio. Mejora la textura de la piel. Mejora la textura de la piel. Otro beneficio. Otro beneficio. Otro beneficio. Ayuda a aclarar las manchas. Otro beneficio. Estamos muy bien. Aceleran el control de la regeneración celular. Muy bien. El CRF, que es el factor de renovación celular. Si tenemos que tener en consideración la edad que tiene nuestro cliente. Recuerda que entre más joven sea la persona, Entonces, más rápido va a ser su regeneración, ¿verdad? O renovación. Si la persona pasa de los 50 años, entonces, el proceso de renovación celular, entonces, va a ser más lento. ¿Le podemos nosotros ayudar? Definitivamente. Porque va a ser que esa renovación celular, que ocurre hasta 84 días, a una persona que tiene más de 50 años, entonces, acelerarle más. Por eso, rejuvenece la piel. Por eso, estimula el colágeno y la elastina. Porque las células en la general son las que informan y dicen, necesitamos más producción de células. Por eso, estimula al CRF, que es el factor de renovación celular. También ayuda a retener la humedad. ¿Para qué edad es bueno los ácidos? Para cualquier edad. Por supuesto, siempre y cuando sea adulto. Yo no le puedo poner un ácido a un niño o una niña. Primera, que no es necesario. Y segunda, que no es necesario. Ahora, muy bien. ¿Quién se recuerda? ¿Cuáles son las contraindicaciones? ¿Cuándo yo no puedo hacer un ácido? ¿Aplicación reciente e inyectable, rellenos o botas? ¿Cuándo se ha hecho algún relleno? ¿Cuándo se ha hecho alguna cirugía recientemente? ¿Cuándo estás en exposición solar? ¿En embarazo? ¿Cuándo has estado expuesta a los rayos solares? ¿Cuándo la cliente está embarazada? ¿Cuándo más? Cuando las personas que trabajan directamente en el calor. Expuestas al sombra. Si es una persona que esté expuesta al calor, como por ejemplo, ella dice, una cocinera, no es buena candidata para ser. ¿Cuándo utiliza algún tipo de retinol o otro medicamento que adelgace la piel o impara el acné? Excelente. ¿Cuándo usa algún tratamiento que sea reactivo contra el ácido? Muy bien, lo podemos usarlo. Y si la clienta tuviera herpes simples, ¿verdad? Tampoco podemos hacerlo. Si la clienta tuviera la piel con rosácea, pues tampoco lo hacemos. Si la clienta tuviera la piel delicada o sensitiva, pues tampoco lo hacemos. Para eso se hacen las primeras pruebas. Para eso se hacen muchas preguntas. En la consulta con el cliente, tú le vas a hacer muchas preguntas, le vas a hacer llenado un formulario y tú tienes que hacer un análisis de la piel. No puedes hacerlo porque la clienta te dice, hazle la prueba. La prueba de predisposición se le hace en las zonas más sensitivas, que por lo regular se coge el área que está detrás de la oreja porque tiene el nariz, que se puede coger también el interior del brazo o el interior de la pierna. Esas tres áreas, pero la preferida siempre va a ser detrás de la oreja, la que se escoge. Si la clienta está dispuesta 30 días antes o si se va a exponer el sol, pues tampoco. Si la clienta trabaja en, vamos a decir, de salvavidas, entonces no le podemos hacer un ácido. Hay varias contraindicaciones que yo, como esteticista, yo debo de preguntar. Y para eso está la consulta que se le hace al cliente, las preguntas, las 10 preguntas que se le hace al cliente y también el formulario que la clienta me va a llenar. Muy bien, vamos a ver ahora la microdermabración, la microdermabración con diamantes, la microdermabración con diamantes también va a ser una descamación, ¿verdad? Microdermabración, estamos quitando capas córnea de la capa más superficial de la piel. Esta maqueta que yo les he traído, tiene todo esto que ustedes ven aquí, esto, que es bien gruesa, eso tiene de 15 a 20 capas. Es el estrato córneo. Ese es el estrato córneo, ¿ven? Es bien grueso. Entonces, yo de donde yo voy a remover capas córneas, ya sea con un AHA, o sea, una microdermabración con diamantes, yo lo voy a estar quitando de aquí. Entonces, ese procedimiento yo lo puedo hacer sin un efecto químico, que eso sería con diamantes. Los diamantes, ¿qué se deben recordar de los diamantes? Los diamantes también tienen contraindicaciones. Los diamantes tienen numeraciones. ¿Qué contraindicación podría ser para una clienta que tú le quieres hacer los diamantes? Una contraindicación, ¿qué sería? Piel acnéica. La piel acnéica, yo no puedo usar una microdermabación, un diamante o una piel acnéica, más puedo hacer un ácido. Sí. Sí, ¿cuál sería el mejor? El salicílico. El salicílico. Si no lo tengo, usaría el cuarto. Muy bien. La numeración de los diamantes. Entre más alto sea el número, fíjense siempre en el diamante que están usando. Entre más alto sea el número, bueno, pues más suave va a ser. Hay diamantes, los más suaves van a ser para las áreas delicadas, la nariz, la área de los ojos. Ahí van a usar el que es bien delgadito, que es casi nada. ¿Puedo usar un diamante en una piel con rosácea? No. No. Yo imagino que la piel con rosácea no se puede usar. ¿Puedo usar un diamante en una piel acércida? Tampoco puedo usarlo. El diamante renova la piel, porque al tú quitarle capas córneas, estás activando las glándulas, las células, está produciendo, entonces se regenera. Porque la numeración está diciendo necesitamos más capas córneas. Eso sucede ya sea que hagamos un diamante o hagamos un ácido. ¿Verdad? Pero no estamos hablando de un fin de oxígeno, estamos hablando de un ácido que tiene un pH 4.5, tiene un pH 4, un pH 3. Recuerden que nosotros podemos usar hasta, el más fuerte que podemos usar es un pH 3. ¿Y qué porcentaje? ¿Qué porcentaje? Vente. 30. Ah, 30. Hasta 3. Hasta 3. Hasta 30. Si tenemos un ácido que lo venden en los eventos, un ácido que diga 50% pH 3, pues ya yo sé que eso no lo puedo yo comprar. ¿Verdad? Porque no lo puedo usar en los clientes. Se me sabe, yo tengo que saber en el estado donde yo estoy, hasta donde es permitido usar. Dice, los tratamientos de láser, los tratamientos de luz láser son ajenos a nuestra profesión. Nosotros no hacemos en el estado de la Florida, tratamientos de láser. Eso es una aparatología médica. Por ende, nosotros no podemos hacer esos servicios o usar esa aparatología. ¿Pero qué luz si podemos usar nosotros? La LED. La LED. La LED. Y ahora vamos a ver, ¿cuándo yo usaría la LED? Se puede usar siempre. ¿En qué paso? Ah, ah. Siempre, ok. En eso siempre que tú te refieres, quiere decir que para cualquier herramienta, bueno, pues no es contraindicativo. Después del serum. Después del serum. Sí. Excelente. Para que ayude a penetrar el... ¿Penetrar? Bueno. No sé la palabra. Recuerde que la luz lo que va a dar es energía a la célula. No penetra. No quiero que confundan eso, penetración. La penetración es cuando yo quiero conducir a un producto que puse en la capa córnea. Yo tengo un serum, como bien ella dijo. Yo lo aplico en la capa superior, que es la capa córnea. Y por medio de los poros, ese producto va a penetrar los poros. Son esos pequeños orificios que ustedes ven. Se ven en la capa. Ahí están. Por esos poros, bueno, pues el producto va a llegar y va a ir a la capa más importante, que es la capa... ¿Qué capa dérmica? La dérmica. La dérmica. La capa dérmica, que es la piel vendadera. Entonces, yo voy a aplicar un producto y lo voy a llevar hasta acá. Pero eso no sucede con la LED. Con la LED yo no hago eso. Yo hago eso con la corriente... Galvánica. Galvánica. Por medio de la cataforesis. ¿Qué era la cataforesis? Introducción de iones positivos, ¿verdad? Que son los cationes. Para empujar... Por eso dice foresis. Palabra que tenga foresis. Como sufijo, eso quiere decir penetración. Penetración de iones positivos, que son los cationes. Entonces, eso lo hacemos con un serum, con una ámpula, con una vitamina. Pero recuerden que el producto que usted va a aplicar, esa loción, debe ser hidrosolubre. ¿Verdad? No puede ser lipo. Tiene que ser acuoso. No puede ser oleoso. Un aceite. Yo no puedo introducir un aceite con una corriente galvánica. Eso lo hacen aparatologías más fuertes, que nosotros no debemos usar. Que es el ultrasonido. El ultrasonido tiene esa fuerza que puede penetrar. Ya sea un producto oleoso o sea un acuoso. Nosotros usamos acuoso. Y lo introducimos. ¿Y en qué paso sería esa introducción que sería la foresis? ¿En qué paso lo haríamos? Sí, yo voy a hacer una cataforesis. Ok. Después que exfoliamos, yo podría hacer una anaporesis. Ajá. Para hacer después, luego, una emulsión, que es la saponificación. Cuando ese sebo se ablanda. Eso lo puedo hacer por medio de iones... Negativos. Negativos. Iones negativos. Y la noción que yo debo poner en el rostro también tiene que ser con iones negativos. Lo cual quiere decir que es alcalino. Entonces, ese líquido o ese gel que yo voy a poner, por supuesto, tiene que ser acuoso. Tiene que tener cargas negativas. Para luego usar las cargas negativas de la electricidad y empujarlo. Porque cargas iguales se repelen. Muy bien, Lucita. Se repelen. ¿Es después entonces de ya que se hace la mascarilla? ¿Se pone mascarilla? Si voy a hacer la anaporesis o si voy a hacer la cataforesis. La cataforesis. Cataforesis es después que tú hayas hecho ya la mascarilla. Y después de una cataforesis, entonces sí podemos opcionar la máquina del gel. Si te alcanza el tiempo. Si te alcanza el tiempo, sí. Si te alcanza el tiempo, sí. Porque eso no es contraindicativo. Para terminar el tiempo que tenemos estipulado en un facial. En un facial. Recuerda que usted tiene 60 minutos. Una hora para hacer el tratamiento. Si le alcanza el tiempo aún. Siempre dejando más o menos. Eso lo va a ayudar. Para terminar de acomodar. Para recoger y dejar su camilla lista para el próximo cliente. Para el próximo cliente. Excelente. Pero si escoge una mascarilla transparente, puede usar al mismo tiempo de la mascarilla para poner la lámpara. Eso es correcto. Si yo voy a usar una mascarilla transparente, entonces yo puedo usar la energía que me va también la LED. Recuerda que la LED no me va a penetrar. No hace penetración. La LED solamente le va a dar energía celular. Y dependiendo del color, entonces va a ser la energía diferente. Si la piel es acnéica, entonces yo voy a usar la luz. Azul. Azul. Si la piel tiende a mancharse, entonces le voy a poner la luz. Verde. Verde. Y si la piel está envejecida, entonces yo le voy a poner la luz. Roja. Y la luz amarilla. Para calmar. Recuerda la luz. El flujo al infante. Muy bien. Es antiinflamatorio. Es antiinflamatorio. Para limpiar. Compárenlo siempre así, así se van a recordar siempre. Y anaranjado. Entonces combino. Es sanante, es calmante. El anaranjado es rojo. Bueno, es lento, desintoxica. Muy bien. Excelente. Los colores. Ahora, yo me tengo que aprender todos los colores. Todos los colores que mi maquinaria, la que yo tengo. Tiene. Tiene. ¿Verdad? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo quiero hacer una pregunta. Pregunta. La mascarilla es que, yo tengo una en la casa, que es de vitamina C. Y es totalmente transparente. O sea, cuando la pones, esa mascarilla, ese tipo de mascarilla se puede usar la LED. Sí. Sí. La LED no es un contraindicador para usar. Recuerden que la LED lo que da es. Energía. Energía celular. A las células. Siempre y cuando el producto que tú estás poniendo, que es en el paso de la mascarilla, que es cuando lo dejamos de 15 a 20 hasta 30 minutos, dependiendo del fabricante, si es transparente, lo podemos usar. Pero si no es transparente, no. Se puede hacer la prueba que hicimos con el cristal, poniendo diferentes mascarillas. La luz no puede atravesar si hay una pantalla. Por eso tampoco pongo filtro solar. Es antes de filtro solar. Antes de filtro solar. Correcto. Muy bien. Esteticista médica. ¿Cuál es la diferencia entre una esteticista y esteticista médica? Que ellos pueden trabajar más fondo de la piel. Y pueden trabajar también. La piel de la médica de 3 y 4. De 3 y 4. Yo diría más bien que para un dermatólogo yo le dejaría ese tipo de piel. Y otras aparatologías. Puede trabajar la esteticista médica con doctores. Puede trabajar en un spa que sea médico. Haciendo tratamientos de belleza o tratamientos de recuperación. Puede cuidar a una paciente del doctor que está en recuperación de algo quirúrgico que se haya hecho en el rostro. Puedes hacerlo porque tú tienes ya la esteticista. Ya tú eres esteticista médica. Y eso es. Pero es siempre bajo un doctor, ¿no? Bajo un doctor. Eso nunca lo vamos a poder hacer. Bajo un doctor siempre y cuando tú. Si tú no te sales de lo que eres esteticista. Que es todas las prácticas que ya conocemos. Pues tú puedes trabajar sin un doctor. Pero si tú quieres ir de más allá de esteticista. Aunque tengas la certificación de esteticista médica. Pues por ti sola no puedes trabajar. Tienes que trabajar donde. Este acreditado en el spa. Y haya un doctor. Sí. ¿Podrán hacer ustedes inyecciones en el rostro? No. No. Para eso sí hay que hacer. Porque falta la de. Doctor. Después les paso la información a las que quieran hacerse esteticista médica. Yo voy a pasar ese entrenamiento comenzando en agosto. Las invito. Lo hacemos todos juntos. ¿Cuál es el rostro? Agosto. ¿Dónde es el rostro? ¿Dónde es el rostro? Yo después les paso la información. ¿Y qué va a hacer el rostro que me ocurre? El curso de esteticista médica de esa academia. Y donde yo lo voy a pasar es en español. Que diga. Disculpe. En inglés. Pero pueden estar conmigo y yo les introdujo. Ok. Tengo esta buena pregunta. A ver quién se recuerda. ¿Cuándo empezaron los procedimientos de peeling hímite? Los egipcios. Y hace más de 5.000 años. ¿Si se recuerdan Cleopatra? Que se bañaba con leche. Que ella se bañaba en leche. Los baños de leche. Y ella sintiendo la piel suavecita. Así de láctico. Y sentía su piel suavecita. Lo que aquel entonces, imagínense, el estudio. Ella solamente sentía que su piel se rejuvenecía. Que estaba suave. Que la textura era delicada. Y lo que sucedía era la remoción de células de capa córnea. Ahora necesitaríamos muchas. Qué maravilla que Cleopatra tenía esa bendición. Queratólicis. Exfoliación química. Descamación. Esos son tratamientos para renover el exceso de la acumulación de células muertas. ¿De qué capa en la piel? De la dermia. No la dermia. ¿Cuál? No. ¿Cuál es, Tisha? La dermia es que vamos a trabajar siempre, Tisha. No, en la epidemia. No sé. Pero en el mío, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar en la epidemia. Estoy aquí. Y dice la pregunta. Queratólisis. Exfoliación. Descamación. Y tratamientos para remover el exceso de acumulación de células muertas. Del estrato córnea. ¿De qué capa de la piel? Del estrato córnea. Del estrato córnea. El estrato córnea forma parte de la epidermis. Epi es lo que está encima. La dermia es lo que no podemos tratar. Tisha, ¿ahí a dónde está la? Nosotros no tratamos la dermia. Quiero aclararle a ella. La dermia es la piel verdadera. Es lo más importante. Es donde está el colágeno, las tinas, las vegas, todo. Entonces, nosotros no tratamos. ¿Dónde comienzan las vegas? Nosotros tratamos la epidemia. Que es lo que está arriba. Es donde no hay vaso sanguíneo. ¿Verdad? En la capa córnea. La capa córnea es esta. Estamos viendo la superficial. Pero en la superficial tenemos la epidemia. La epidemia tiene cinco capas diferentes. ¿Quién sabe cuál es la de esas cinco capas? Vamos a empezar de afuera hacia adentro. ¿Capa córnea? No. Capa córnea. Capa córnea. Estrato córneo. Cormeo, estratum. Ajá. La segunda sería lúcido. El estrato lúcido. La tercera sería el estrato granuloso. La cuarta sería el estrato espinoso. Y germinativo. Y la quinta es germinativo. Muy bien. Y entonces de esas cinco capas, ¿de dónde es que nosotros vamos a hacer una queratólisis, una descamación, una remoción, una peladura controlada, quemadura controlada, con un ácido? Eso lo vamos a hacer en el estrato córneo, que tiene de quince a veinte capas, una sobre las otras. Y dice, ¿cómo el factor de renovación celular, que es el CRF, cambia en el cuerpo? ¿Cómo cambia en el cuerpo? Dependiendo de la edad. Dependiendo de la edad. Dependiendo de la edad, pues el factor de renovación celular, que es el CRF, pues va a disminuir. ¿Qué quiere decir? Que un bebé, el factor de renovación celular va a ser mucho más rápido que el adulto y el adulto. Y el adulto va a ser mucho más rápido que un adulto, ¿verdad? Y un adulto pasando los cincuenta años, bueno, pues va a ser mucho más despacio. Recuerden que el factor de renovación celular hasta ochenta y cuatro días después de los cincuenta años. Imagínense un niño, ¿quién se recuerda? Catorce días. Catorce días, imagínense una célula desde que está en la capa adérmica sube a la superficie. Estamos aquí, llegamos aquí arriba en catorce días. Después de los cincuenta años, la célula desde aquí hasta aquí, ochenta y cuatro días. No llegan. Por eso los ácidos me combinan, se hacen las pieles. Porque yo quiero que ese procedimiento, esa renovación celular, pues entonces en vez de, bueno, hace ochenta y cuatro días, se agilice. Por eso es que es bueno hacer los ácidos. Porque ochenta y cuatro días, cuando tú empiezas a hacer el tratamiento, ya lo va a ir acortando. Porque al tú quitarle capas córnea, lo que hace en la alangerance es mandar más. ¿Ves? Por eso es renovación celular. Las células se regeneran. Al tener falta de células, bueno, pues, sucede aún más rápido. Entonces, entre más adulto, más mayor sea mi cliente, pues ya yo sé que más despacio va a hacer esa regeneración celular. Me conviene hacerle porque va a rejuvenecer la piel, estimulando la producción de colágeno latino. Muy bien. Y dice, la capa córnea, ¿cuál es la capa córnea? La capa superior del epidermis. Muy bien. Dice, la capa córnea está compuesta aproximadamente, ¿de cuántas capas? De quince a veinte. De quince a veinte capas. Excelente. ¿Qué productos o métodos se usan para los peelings suaves? Los peelings suaves. El enzimático. El granuloso. El granuloso, muy bien. ¿Y la micro? ¿Entraría ahí la microdemagración? No. ¿Qué crees? No, creo que no. Victoria. ¿Qué? ¿Una microdemagración entraría en la categoría de una descamación suave? No. ¿Por qué? ¿Por qué crees que no? ¿O por qué crees? ¿Por qué crees que no? Un diamante. ¿Por qué un diamante no entraría en una descamación suave? Pero dependiendo del número del diamante, ¿no? Dependiendo del número del diamante. Si yo uso un diamante 220, eso no sería una descamación suave. Sí, entraría en esa categoría. Si yo uso un pH de ácido, fíjense que aunque sea glicólico. Si yo uso el glicólico, el glicólico de los ácidos es el más fuerte. El que más regenera es el glicólico. Es el más fuerte de ellos. Pero si el ácido que yo estoy usando tiene un pH de 4.5. Es suave. Es suave. Fíjense que cuando ustedes usan un enzimático, cuando ustedes están usando un ferúlico, esos son ácidos que tienen el pH similar de la piel. Entonces yo estoy haciendo una descamación suave. Ahora, si yo puedo usar un glicólico con un pH 3, un 30%, ahí ya yo no puedo decir que sería una descamación suave. ¿Verdad? Mucho más fuerte. Y si yo uso un diamante 100, bueno, pues sería bien rudo. Ya no entraría en esa categoría. Pero si yo uso un diamante 220, 200, pues estamos hablando que es una descamación que entra en esa categoría de descamación suave. ¿El ácido glicólico es de uso frecuente para descamación superficial? Y la respuesta es sí. ¿Y por qué lo hace? Y dice que el ácido glicólico tiene un tamaño molecular mucho más pequeño. De todos los AHA, el glicólico tiene el tamaño molecular más pequeño. Entonces por eso dice, el ácido glicólico de los ácidos, el de los AHA es el más fuerte. ¿Qué lo hace al ser tan fuerte? Pues su tamaño molecular. Ahora bien, el pH tiene que tenerlo claro en su mente. Si el glicólico, ya yo sé que el glicólico tiene un tamaño molecular pequeño. Si ese tamaño molecular pequeño tiene un pH de 3 y tiene un 30%, va a ser extremadamente fuerte para la piel. Pero si ese ácido glicólico, que tiene un tamaño molecular pequeño, tiene un pH de 4 y tiene el 30%, pues va a ser menos agresivo que el glicólico, que tiene un pH de 3, que tiene un 30%. O sea, lo que me va a hacer, la agresividad de un ácido va a ser, factor número uno va a ser el pH, dependiendo del pH. Por eso ustedes todas deben de tener su medidor de pH. Porque hay fabricantes que no le ponen el pH al producto, solamente le ponen el porcentaje. ¿Ves? Entonces usted como esteticista tiene una gran responsabilidad. ¿Qué pH yo estoy usando en mi clienta? Yo tengo que saberlo. Igualmente tengo que saber que yo a la piel no la puedo dejar 10.000 veces más ácida de lo que es el agua. Yo tengo que dejarla 100 veces más ácida. ¿Y cómo yo voy a lograr eso? Pues yo voy a lograr eso con una mascarilla neutralizada. No puedo dejar yo la piel tan ácida. Porque entonces la dejas tan ácida y lo que hace es quemarla. Siempre después de un ácido usted debe neutralizar esa piel. ¿Alguna pregunta? Y ahora les tengo yo una entonces. Si usted no me pregunta. Dice, ¿cuál de estos tipos es BHA? ¿Qué quiere decir BHA? BHA, beta, hidroxia, ácido. Y ahora les menciono. Está el glicólico que es. ¿De dónde viene el glicólico? De la caña de azúcar. De la caña de azúcar. Dice, el ácido láctico que viene de dónde? Láctico. A leche. Muy bien. Está el ácido málico que viene de? Manzanas. Y está el ácido salicílico que viene de? Las semillas, ¿verdad? Y dice, de estos ácidos que les acabo de dar. ¿Cuánto es? Es BHA. El salicílico. Salicílico. Correcto. El salicílico. Y dice, esta otra pregunta. La función más importante del ácido salicílico es que es antiséptico y. Antiinflamatorio. 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 Recuerden que el ácido salicílico es liposoluble. Él logra disolver la grasa. Por eso el ácido salicílico se recomienda para pieles grasosas. De las semillas. De las semillas. De las semillas, sí. Traduzco esta semilla. ¿Qué huele? ¿Qué huele?